Estamos en la región de Cuné, al noroeste de Namibia. El equipo de Por el Planeta busca el rastro de los últimos rinocerontes negros que se adaptaron al desierto. Por razones de seguridad, se mantiene en secreto la población de rinocerontes que habita en esta remota región. Hay que caminar despacio. Uno tras otro. Y en silencio. Acompañamos a rastreadores de la organización Save the Rhino Trust o Salva el rinoceronte. Uno de los guías nos avisa que está ahí, detrás de unos arbustos. En 2014, se cazaron de forma ilegal, solo en Namibia, 17 rinocerontes. Y este año, un cazador de Estados Unidos pagó un permiso de 350 mil dólares, alrededor de 5 millones de pesos, por la cabeza de un rinoceronte en Namibia. El problema es que el número de muertes de rinocerontes negros en África, por la cacería furtiva, supera el nacimiento de nuevos individuos. Con el despunte del sol, salimos a rastrear rinocerontes. Este es el único lugar de África donde estos animales que se adaptaron al desierto, todavía viven en vida libre. No se trata de una reserva o parque nacional, sino de un refugio natural, que representa una esperanza para la conservación de la especie, como nos explica nuestro guía Johan Kloet. Después de varias horas de recorrido, tenemos nuestro primer avistamiento. El equipo de la organización Save the Rhino Trust, o Salva el Rinoceronte, que va de avanzada, ha encontrado el rastro. Se trata de un macho de 13 años de edad, identificado con el nombre de Wajep, que al observarnos, trata de alejarse. Debemos colocarnos contra el viento para evitar ser olfateados por este animal casi prehistórico. Las reglas de observación en esta zona solo nos permiten estar alrededor de 20 minutos. Aunque los rinocerontes no tienen buena vista, son capaces de escucharnos. Si este rinoceronte detecta nuestra presencia, se alejará o cargará hacia nosotros. Cuanto más tiempo, mejor es la oportunidad de girar el viento y expulsar tu posición. Entonces, quizás hacer que el rinocergue, o quizás hacer que el rinocergue. Pueden pesar hasta 1.300 kilogramos. Está entre los cuatro mamíferos más grandes de África. En promedio alcanzan 1 metro 70 centímetros de altura, pero llegan a medir casi 4 metros de longitud. Su piel tiene hasta 5 centímetros de espesor. Y su cuerno anterior puede alcanzar hasta 1 metro 30 centímetros. Se alimentan de arbustos y pueden vivir hasta 40 años. Pero nos llama la atención que este individuo tiene el cuerno anterior cortado. Y la razón es porque se trata de una de las especies más amenazadas de África. Finalmente, el rinoceronte nos descubre y se aleja. Estará a salvo hasta que su cuerno le vuelva a crecer y sea acechado por los cazadores furtivos. Seguimos nuestro recorrido. No es fácil rastrear animales que se mueven libremente en una región de 24.000 kilómetros cuadrados. Tenemos suerte. Hemos localizado a otra hembra. Y para nuestra sorpresa, está con su cría. Solo tendremos algunos minutos antes de que descubra nuestra presencia. Observe cómo mueven las orejas mientras descansan, para tratar de captar cualquier sonido. Quizás el rinocergue no puede ver o escuchar nada. Estos individuos fueron identificados por primera vez a finales de 2014. A la cría la nombraron Desi. Aún tienen los cuernos, formados por depósitos de calcio y queratina, que es la misma proteína que forma el tejido de nuestras uñas. Al parecer, nos han olfateado. Para no estresar a estos animales, dejamos que se vayan. Pero sin duda, es otra postal de este desierto infinito. Los rinocerontes tienen una tasa de reproducción con intervalos de hasta cuatro años. Por eso, ver a una cría del rinoceronte en vida libre es una esperanza del triunfo de lo salvaje. Mañana, estaremos en Sierra Cafema. Con los hombres y mujeres de arena. Con los hombres y mujeres de arena. Gracias por ver el video.